Carla, ¿qué te ha parecido la clase? Muy profunda ¿Qué te haces, Laura? No escapes Bueno, hoy es el primer día de universidad ¿Qué tal las emociones, Laura? Como podéis observar, estoy un poquito nerviosa Me he levantado a las 5 de la mañana, estoy hablando muy rápido Y si no me tante... Yo me he despertado un poco tarde Bueno, tarde, me he despertado a las 7 Y ahora vamos a la... ¿Cómo se nos va a la vemos? ¡Qué buen día! Ya estamos fuera, somos libres Hace un frío del carajo Este tío no lleva chaqueta Es por el outfit, todo por el outfit Yo la verdad es que también lo llevo por el outfit Este tío es de Lumi, que lo sepáis Es verdad, ese tío es mío ¿Y esos pantalones son de Laura? Eso es Que para tener un armario, tío, hay que compartirlo Hay que compartir, hay que compartir Efectivamente Compartir es vivir Nada, ahora vamos al bus y... Ahora es nada, llegamos a la uni Mira pues... Es que aquí hace un huevo de ruido No se escucha la mierda Acabo de llegar tarde a clase Estamos en el comedor Ya ha pasado la primera hora Y bueno, todo bien Sí Pero... Sí He perdido el puto bus Todo bien Es que, espérate Es que, imagínate Yo me monto el bus, ¿vale? Como amiga y todo esto Se supone que este también llega a entrar Y va, y se queda en plan En la puerta, así Y me cierra en la puerta Y yo Tú, Lumi Pero bueno Yo Yo quería que ibas a pasar O lo que sea Y digo yo ¿Dónde estás? Este tío Veo a mi amigo ¿Qué pasa? Y digo, ¿vale? Y este tío Y es que te tienes que agarrar Y tienes que entrar Sí, sí Ahí hay que apretar Ahí, eso es la jungla Bueno, pues nos vemos a la hora Ahora Chao ¿Qué tal la primera clase? Muy bien Hemos tenido que 15 minutos de clase Más de ahora Sí, poquísimo ¿Qué tal te ha parecido el primer profesor? Muy bajo Miguel dice que está bueno Miguel, dilo Dilo tuyo ¿Qué te ha parecido el profesor? Un jodiera Carla ¿Qué te ha parecido la clase? Muy profunda Ha trupado todos los temas Mira Tengo la cabeza Como un bombo de caras Y tú la tienes que agarrar O sea, literalmente ¿Ha dado como la presentación? Sí Hace cinco minutos Hace cinco minutos Y ya está Va a terminar el siguiente turno ¿No? ¿Qué? Es que no se dibuja ¿Qué? Tío, dibujando una casa ¿Qué puedo dibujar tres veces? Que no me da ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pues es la hora de la comida Vamos a comer ¿Qué te parece la comida de la Unicay? Está bien Está bien Aunque el que va a comer la comida de la Unicay Puta Kai Nunca cambia Siempre vacilando Bueno, para quien no lo sepa Estoy en segundo de carrera En Ingeniería Informática Y el primer día tuvimos Tecnología de la Programación 1 Que es básicamente Java Luego tuvimos Tecnología de Organización de Computadores Que lo llamamos TOC Que es básicamente Simulación de Chips O algo así Luego tuvimos Ampliación de Matemáticas Que son matemáticas más avanzadas Que las de primero Y luego por la tarde Tuve bases de datos Que es Programar en SQL Y crear tablas Básicamente Y el primer día Pues fue un poco más de introducción No dimos mucha teoría Algunos profesores Sí dieron teoría Pero En general Todo muy tranquilito Y hubo profesores Que ni siquiera vinieron Así que bueno Muy chill Espera Es que estoy muy nervioso Es que esto Acabamos de volver Bueno, no acabamos de volver Qué mentira Ya son un par de días O sea Es como la semana que viene Es domingo Es domingo El primer día Ese día que acabáis de ver Perdí la puta cartera Perdí la puta cartera Ahora la puestas Ahora la puestas Lo perdí en la cafetería Yo literalmente No sabía que la había perdido ahí Estuve por toda la universidad Buscándolo Voy a conserjería Y me dicen No podemos hacer nada Denuncia Y yo tipo Ah, vale Y luego como último recurso Me fui a la cafetería Al hombre este Bendito hombre Que estaba ahí Y le pregunté ¿Has visto una cartera De color negro Por casualidad? Y me dice Detalla un poco más Y yo tipo No puede ser Y le digo Que tiene mi nombre Todo eso Todos los datos Y me dice Pues sí Está aquí Pero ¿Qué pasa? Que luego En plan Yo ya aliviado El money Tenía 100 pavos ahí ¿Qué metes 100 pavos En una cartera? Pues ¿Por qué? ¿Y se me iba a la universidad? ¿Para comprar qué? Un bocadillo Es que pensaba Tipo Es que esa tarde Te iba a ir a la Ikea ¿Te acuerdas? Pero bueno Claro No vas a pagar La tarjeta Por si pensaba Tipo Que iba a comprar Alguna otra cosa más De ahí solo Hubieron 40 De los 100 que había Y eso fue mi primer día Eso Y eso me lo cuenta Estaba yo en mi habitación Ráneamente Me tomo la portada Abre Y dice Laura Te tomo un montón De una cosa Digo No puede ser Además de lo del bus Me dice Sí Y dice He perdido la cartera Y yo Es que muy shocking Y además Eso justo pasó Después de que un amigo mío Dijese Oye He perdido la cartera Y yo tipo Y cuando llegué al metro Al autobús Para volver a casa Miré y tipo No está la puta cartera Que lo que creo De todo es que ahora Me siento mal Porque los pantalones Eran los míos Tío Te pusiste mis puta pantalones Con el outfit Y todo eso Y perdiste la cartera Tío Yo la verdad El primer día de clase Que por cierto Ya desarrollé videojuegos ¿Vale? Mi grado Yo ingeniero informática Que si no duermo Pero luego tengo mucho sueño Duermo un cojón Y sigo teniendo sueño Escúchame la semana entera La semana entera Pero durmiendo Echale como 12 horas O sea, es raro Y sigo teniendo sueño Ah, bueno Ahora estoy creo que mejor Yo creo que es por el jarabe Que me tomé Ya me da una cosa Y bueno Y además de eso Claro Yo tengo En segundo curso Tengo las clases por la tarde En plan Obligado Porque somos solamente un grupo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que yo tengo asignaturas Del curso pasado Que no... La primera Bueno Lo que estaba diciendo Claro Que tengo las 8 de la mañana Entonces Supuestamente Esas horas Son para mí Para estudiar Bueno, estudiar Por eso no me entendéis Y pasa Que claro Me tengo que levantar temprano Y luego las clases De por la tarde Que son 4 horas Hay un profesor Que habla En plan Habla así Y no puedo bajar Así 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 Todas las tardes Y claro Vuelvo a casa A las 7 A las 7 y media 8 Y me encuentro Con esta cara ¿Sabes? De bueno Vamos a hacer la heredad Vamos a comer Vamos a cenar Bien Y ya está Me voy a dormir Así la rutina Así durante todo el año Es verdad No, eso durante el primer cuarto de mes De segundo cuarto de mes La terapia De no hacer nada Y escuchamos Si la clase Va a llorar Pero bueno Eso es lo mío Pero no hacer nada Y os lo juro Es lo mejor Que hay Porque es como Vale, hay demasiado estímulo Tienes que hacer esto Lo otro No se queda No hay nada Es una lista Larguísima De cosas que hay que hacer Y no hay un momento En el que se para Entonces ¿Qué pasa? Que os recomendamos Que Hay estudios Tienes un tiempo De no hacer nada Porque ayuda a la concentración Ayuda a que prestigmas Atención en clase Ayuda a la concentración En los exámenes A mí me gusta no hacer nada La con los peces Tipo Con los peces Como los peces ¿Y cómo sabes que no puedes hacer nada? Porque no nada Sí, nada Los peces nada No Pero a veces sí quedan quietos Bueno, de igual ¿Qué cojones? Tienes una lumbina en el frío Vale Gracias por recordármelo Este es el final de este vídeo Espero que os haya gustado Voy a seguir grabando vídeos Sobre la universidad Si me da la vida Y nada Si te ha gustado este vídeo Puedes darle a like Eso, suscribiros en el botón De aquí abajo Si está en rojo está mal Tiene que ser gris Y pues eso Y nada Que nos vemos muy pronto Vale Bye Chao Subtitulado por Jnkoil